La semana del movimiento físico será una estrategia que realizará la Secretaría de Deporte Municipal en la localidad del 4 al 9 de abril con el fin de incentivar a los jardineños y las prácticas deportivas, garantizando así el bienestar físico y el sano desarrollo para que la comunidad pueda tener un estilo de vida más saludable. Del 4 al 9 de abril se celebrará en el municipio la Semana por el Movimiento Físico. Esta es una campaña de la Secretaría de Deporte Municipal que busca fomentar la actividad física y sus beneficios en el desarrollo integral de las personas. Juan Diego Bustamante, Coordinador de Deportes de Jardín, explica más a fondo todo lo relacionado con este evento. Esta semana queremos hacer la invitación para toda la población jardineña se desvincule a la Semana del Movimiento que va a ser desde el lunes 4 de abril hasta el sábado 9 de abril con diferente programación que tenemos para toda la comunidad. Estas actividades son para toda clase de persona, desde los niños hasta el adulto mayor. Con estas actividades que brindaremos y que seguimos brindando durante todo el año en nuestras diferentes programaciones buscamos incentivar que toda la comunidad jardineña esté activa, que haga actividad física, algún deporte, que todos practiquemos algo. Bustamante expresó también que otro de los objetivos de esta semana por el movimiento físico es promover el esparcimiento en familia para fortalecer sus relaciones y consolidar sus hábitos saludables. Por lo que aprovechó el espacio para mencionar cómo será la agenda de actividades que se harán en este evento para que los jardineños puedan participar. El lunes 4 de abril empezamos con la caminata ecológica a las 7 de la mañana con salida desde la alcaldía municipal. Tendremos a las 8 de la mañana escuelas de formación deportiva en la vereda Morro Amarillo y La Linda. A las 2 de la tarde tenemos encuentros de fútbol y a las 4 de la tarde tendremos las pausas activas por las diferentes empresas del municipio. El martes tenemos caminata hacia la vereda La Herrera, las escuelas de formación deportiva en la vereda La Arbolea y Gibraltar. A las 9 de la mañana vamos a tener la intervención del instructor de Indeportes Antioquia, Eduardo Ochoa, para darnos una capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable en el parque educativo para los diferentes líderes deportivos del municipio. A las 3 y 30 de la tarde tendremos rumba heroica en la vereda Alto del Indio. A las 4 y media tendremos la rumba heroica en la vereda La Arbolea. Tendremos partidos de voleibol en el Coliseo y tendremos pausas activas en las diferentes dependencias de la alcaldía municipal. El miércoles tendremos caminata ecológica. A las 8 de la mañana tendremos escuelas de formación deportiva, vereda La Cassiana y Monserrati. A las 10 de la mañana tendremos la caminata del adulto mayor. A las 11 de la mañana tendremos programas que llamamos vamos al gimnasio con personas con distintas capacidades. A las 2 de la tarde comenzarán los partidos de balo sexto en el Coliseo Municipal. A las 5 de la tarde ciclopaseo. A las 7 de la noche rumba heroica. A las 8 de la noche partidos de fútbol de salón y fútbol sala. Jueves 7 de abril tendremos caminata ecológica. Tendremos escuelas de formación deportiva, vereda Santa Bertrui, Salto del Indio y Samaria. A las 9 de la mañana tendremos rumba heroica para toda la comunidad estudiantil del Liceo San Antonio. A las 10 de la mañana tendremos las pausas activas en los diferentes supermercados del municipio. 2 de la tarde partidos de voleibol. Viernes 8 de abril escuelas de formación deportiva, vereda La Herrera y Serranías. 9 de la mañana pausa activa con la Policía Nacional. 2 de la tarde partidos de baloncesto. 3 de la tarde torneo de tenis de mesa. 4 de la tarde torneo de ajedrez. Y el sábado 9 de abril tendremos la toma barrial en el barrio Las Misericordias. Quedan todos cordialmente invitados. Este es un evento que se hace desde Indeporte de Antioquia, Alcaldía Municipal de Jardín y Subsecretaría de Deportes. La actividad física ha sido considerada un pilar fundamental en la promoción de la salud hoy en día, ya que además de ser accesible y de bajo costo, también tiene un impacto en prevención de enfermedades y disminución de muertes prematuras. La Subsecretaría de Deportes extiende su invitación a toda la comunidad para participar de estas actividades deportivas que se estarán desarrollando en el municipio. Recuerde, del 4 al 9 de abril, consulte la programación en las redes sociales de la Alcaldía de Jardín por Amor Jardín.